Hemos decidido rehabilitar porque es patrimonio del municipio y es un patrimonio que estaba abandonado y es un patrimonio que la gente desconocía. Vimos que era una de las operaciones, de los trabajos que teníamos que hacer para impulsar. Algo que dije en mi acto de investidura y era que quería potenciar el turismo y una parte importante del turismo es el patrimonio y es el patrimonio local y en Calanda tenemos mucho y rico y por lo tanto desde este equipo de gobierno decidimos impulsarlo y decidimos trabajar por él porque creo que merece la pena. Estas obras se han empezado hace apenas dos meses. Todavía, como veis, falta muchísimo para el desarrollo de lo que es el propio castillo pero han sido dos meses en los que se ha transformado, se ha limpiado, se ha puesto en valor el castillo de Calanda. Esta es una primera fase, van a haber todavía muchas más y con la finalidad de que no este año ni mucho menos ni al que viene pero sí que en el futuro podamos disfrutar de un castillo valioso para lo que es el municipio de Calanda. Hay una ocupación andalusí, seguramente de los siglos XI, por lo menos en un sector concreto de este castillo que es en esa zona noroeste, a lo mejor solamente son 100 metros cuadrados pero esos niveles que tenemos documentados, hay niveles de los siglos XI y otros bajo medievales de los siglos XIII, XIV, XV, son muy interesantes y además no son habituales, sobre todo los andalusíes, no son habituales en los castillos que se conocen en este entorno porque si tomamos como referencia, por ejemplo, los castillos que hay en Alcañiz, en Castel Serás, en Más de las Matas, todos los asentamientos andalusíes son abandonados en el momento de la conquista cristiana y en este caso no, en este caso no, lo cual es un elemento interesante que yo creo que supone un valor añadido importante a este castillo. Esta intervención yo creo que ha servido para varias cosas. La primera para completar la retirada de escombros, la segunda para asegurar la consolidación de las estructuras hasta ahora exhumadas y la tercera para documentar esto que he comentado de una ocupación andalusí anterior y también la existencia, que también era conocida, pero que tiene un valor importante de una serie de bodegas y almacenes que están bajo el castillo, que están documentados desde el siglo XVI, desde el siglo XVII y que tienen unas posibilidades de recuperación muy interesantes desde el punto de vista cultural y turístico. Es poner la pica en Flandes, es empezar un proyecto y nosotros vamos a ser reivindicativos, vamos a solicitar a los gobiernos, a las administraciones públicas que sigan ayudando de la forma que lo han hecho para que, como digo, en el futuro, en años, pues bueno, podamos contemplar un castillo de la magnitud, que es el Castillo de Calanda. Es un castillo de la Orden de Calatrava y es un castillo dependiente, es una encomienda menor, pero dependiente de Alcañiz y la documentación habla de que aquí, por ejemplo, hay una iglesia, una iglesia dedicada a Santa María Magdalena, igual que en el castillo, es lo habitual de esa época, y hablan muy a menudo de almacenes y graneros y bodegas para guardar, digamos, los cereales y los productos que la Orden de Calatrava recogía como impuestos de la población de este territorio. Me interesaría la elaboración de un plan director y en ese plan director sí que ahí se propondrán una serie de intervenciones entre las cuales la excavación, yo creo, en mi opinión, por lo menos personal, la excavación de ese pequeño sector, de este castillo, creo que merece la pena porque puede dar información, digamos, inédita en este tipo de construcciones. Que ese territorio, hablo del Valle del Ebro, en general, era la frontera de un imperio muy grande. Es un momento muy interesante en el que precisamente el castillo de Calanda puede aportar información muy valiosa para conocer mejor esa época.